Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Una vista impresionante capaz de dejarte con la boca abierta la de este estadio. Uno de esos encuentros que todo el mundo está esperando entre dos clubes importantes. Un regalo para todos los que estamos aquí. Claro, ojalá hoy veamos el partido que todos estamos esperando. Los equipos no se juegan nada, pero para muchos, sobre todo para los menos habituales, esta es la ocasión ideal para demostrar lo que son capaces de hacer y esforzarse por conseguir un puesto en el once. Ya se sabe que la competencia por hacerse con un sitio como titular es tremenda. ¡Arranca el partido! Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Hombre, para mí el jugador que va a sobresalir hoy sin duda va a ser Edin Dzeko. Es que Dzeko es, es verdad que es un poquito frío a veces, se le acusa de ello, pero es técnicamente bueno, tiene envergadura, es potente, es rematador. Me quedo con Dzeko, es un jugador que cuando está bien nadie le para, es imposible. Sí, está claro que el equipo tiene sus esperanzas depositadas en él. Muy Gómez. Chugüece. Coquelin. Busca una buena jugada. Mete el centro. Lukaku. Seco. Seco. No ha podido meter ese balón entre la defensa. La verdad es que no le he pegado con mucha precisión. El Villarreal trata de buscar esa chispa. La mete al área. Gagliardini. No encuentran la manera de deshacer la telaraña defensiva del rival. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Alcácer. Pase a la banda izquierda. ¡Qué calidad! Muy Gómez. ¡Qué bien! Existe el contacto y eso es falta. Muy Gómez. Muy Gómez. Un Guitaryán. Busca una buena jugada. Es Grinia. Brozovic. Quiso ponerla en profundidad. Pero la cortó el rival. Vio el pase que además era muy claro. Pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Balón largo. Intenta superar la línea de centro. Brozovic. Y le vuelve el balón al centro. ¡Qué control del toque! ¡Y cuelga la bola! ¡No se complica! Alberto Moreno. ¡Cambia el juego a la otra banda! La devuelve hacia la medular. ¡Está hecho un mago del balón! ¡Gagliardini! ¡Seco! ¡Menudo disparo! ¡Un poco desviado! Siempre tiene la vista puesta y la oportunidad contraria. ¡Me encanta este jugador! Ha visto una ocasión clara y ya está. ¡Disparad! Y devuelve el balón al centro. Coquelin. Decide mandarla hacia adelante. ¡Pierde el vuelo físico! Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Buen trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento y han contenido además bien los ataques del rival. Así pues, 0-0. Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad. ¡Empieza la segunda parte! Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, ¿eh? Me gustaría. El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa, va a ser espectacular, emocionante. ¡La manda el quinto pino! Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un paseo algo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas. ¡Cambia el juego! Gagliardini. ¡Lukaku! ¡Qué, qué gran parada, señores! Le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. ¡Balón atrás! ¡Balón atrás! ¡Balón para Lukaku! Y a eso se le llama un despeje. Brozovic. Dentro de Brozovic. Intenta despejar la pelota. El Villarreal trata de crear juego. Parejo. ¡La manda arriba! ¡Y desbarata su ataque! Brozovic. Creo que es de justicia señalar el acierto de ambas defensas en este partido. Los entrenadores estarán frotando las manos, pero el público se frota los ojos para no dormirse. Habrá quien diga que se trata de un partido aburrido. Yo prefiero ver el vaso medio lleno. Como ejercicio táctico es casi insuperable. ¡Gerard Moreno! ¡Gerard Moreno! ¡Supera la defensa por alto! Ha estado atento y corta la jugada. Parejo. Quiere subir el ritmo. ¡Qué buen control! ¡Parejo! Una intervención providencial. Debía ser perfecta y lo ha sido. Despeja el balón. Prefiere jugar en largo. ¡Los han pillado desprevenidos! ¡Chut Güefe! Juega hacia la banda derecha. Coquelin. Ahora que tiene el balón puede crear un alcance. Seguro que acaban acordándose de ese fallo. Balón en largo. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Busca una buena jugada. Allá va la pelota. ¡Chalanoglu! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! Dentro de Chalanoglu. ¡Salta con potencia! Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Mario. Balón para arriba. La controla Alcácer. Inquitarian. No queda mucho tiempo. Si no marcan ahora puede que no tengan ya ninguna opción. Estefan de Brie. ¡Bien! Brotovic. Balón largo al otro costado. Manda un pase largo. Aparece el corte. El portero la manda lejos. Pita el árbitro. Termina el partido. Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos. Los defensores han vivido una tarde tranquila. Coméntanos cómo has visto el partido. Lo han intentado. Lo han intentado. Pero ha faltado mayor fortuna y claridad sobre todo a la hora de decidir. Es que no han estado bien en la definición. Del mal al menos podrán pensar. Por lo menos por el empate. Y quiero dar las gracias a Maldini con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal. No, gracias a ti.